El día de hoy 11 de abril del 2019, Luis Alfonso Chango, presidente vitalicio de Musugruna Sporting Club, convocó a una minga social a todos los habitantes del sector hecha leche para realizar los trabajos de la construcción del estadio cooperativa de ahorro y crédito Musugruna, tras un emotivo mensaje se dirigió hacia el público presente, a este evento también asistió Hernán Darío Gómez, seleccionador del Ecuador. Las bolquetas se están trayendo porque cuesta dinero, para nada, gracias a la comunidad Pucara Grande traemos y vamos a seguir trayendo posiblemente 100 o 200 bolquetas de materiales de construcción gratuitos para seguir avanzando la obra. ¿Qué hacen los socios fundadores de Musugruna Sporting Club? Lo que hacen es comprar cemento, hierro, mano de obra, gratuito, materiales de construcción, gratuito. Y me preguntarán, ¿cuántos millones cuesta esta obra? Ya aproximadamente en 10 años hemos invertido 2 millones de dólares, pero si fuera por administración pública y si fuera un proyecto de los políticos, posiblemente ya cueste 6 millones de dólares. Así hay que ahorratar los precios, así tenemos que seguir trabajando los grandes proyectos. Y si hubiera 6 millones, ya tuviéramos escenario deportivo para 21.000 espectadores. Y esto es lo que tienen que aprender los políticos muchas de las veces. Menos plata, más obras. Pero eso se les hace con rectitud, demostradores y con la cultura de los pueblos indígenas, que es gratuito. Cooperativa Diego Ricoito. Profesor, bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señores de la mesa principal y amigos todos. Me siento muy contento y muy orgulloso de poder llegar en este preciso día donde me toca ver la minga comunitaria y que me conste el trabajo que se viene haciendo humildemente, como lo hacen las hormigas, poniendo granito de arena a todo el mundo de la mejor manera. Eso es orgullo. Eso es unión. Eso es buenos trabajadores. Y eso se va a llegar al triunfo que quiere todo el mundo aquí en la comunidad indígena. También me siento muy contento de poder estar acá, donde va a ser el primer equipo de indígena que va a jugar un torneo internacional. Eso es grandioso y eso lo deseamos todo. Que sea espectáculo, que sea, como se dice aquí, una linda familia, gente trabajadora, gente honesta, gente sana y de muy buena calidad. Un abrazo para todos y muy contento de poder estar aquí reunido con ustedes. Gracias. Gracias al profesor Están Tarío, el bolillo Gómez. Muy bien, gracias.